hola a todos bienvenidos a centenares david salió mario y y estamos en el primer capítulo post cuarentena después nos escuchen tan diferente los audios porque esta vez cada esta vez estamos juntos pero separados y de qué trata vamos a ver oye esto es vida real así es de hecho lo pasó a estados unidos ahorita en el cómic no se ha estado o sea cada amigo es por el extra son como los vídeos live action que hacía cuándo va a salir está allí a la de las películas a ver señor le vamos a quitar este de aquí le vamos a inyectar un poquito de droga y se va a poner bien bonito residente del mal 3 el mal se posee según los católicos es lo que significa residente se supone que némesis es como el hermano mayor de un tyran pues parecido si es como la mutación perfecta de un tyran no lo llamaría así pero parece de un tyran es más bien no se llama némesis güey como que no pues es un arma biológica tiene un nombre el señor se llama jose le dice némesis lo cual jose némesis rodríguez se llama poncho júnior si sabes en qué parte de la historia se efectúa es este juego verdad david en qué sentido o sea en qué momento está pasando todo esto pues sí después el 2 antes del 4 es al mismo tiempo que el 2 sí de hecho pasan 3 días aquí mis fuentes confiables me lo confirman no es este son son horas no cuántos días son días dices horas son horas aquí dice 24 horas antes de los eventos del residente 2 o sea que un día antes y después como que dos días onda es un día bueno pero es en la misma no porque residente 2 es en una noche no es en un día deja de hacer estupidez que estaba ganando caballos que si no lo estás viendo como, como, como quieres si te estoy viendo basurita cosmica oye dale la llave ya llegó Andrés el de cada medio pero por qué por la cara cabrón no sé hay zombies por todos lados dime cuál es la lógica como es que ah sí claro porque recién igual uno la traumó pero también gráficamente se ve diferente a 2 ¿no? al remaster al remake ya le dio el telele así se puede salir y ya se acoló el juego ¿ves? por eso está tan corto ah ya regresamos ah ah como así y gmc sale en el... eso pasa cuando te da si de hecho la solución es una bala en la cabeza no podemos decir esa palabra ¿por qué no? censurame porque en youtube no le gusta que digamos eso se dice por el hobbit 16 ok por el hobbit 16 ándale por el regreso de los fast trick boys el chelavirus el chelavirus si si tuvieras que elegir a una chica de la serie de Resident mira pues la de esta Jill es demasiado fuerte y mi frágil heterosexualidad no me permitiría salir con ella entonces tal vez me iría por... me iría por... me iría por... clero no por la... por la hija del presidente del 4 ah esa sí ah no esa me quedaría... me aburriría luego luego no se cambió el fusible ¡ay! ¡ay! ¡cabrí la puerta! ¡meón! ¿por qué te hablan? Pues sí, pues ahí voy, voy a contestar Uy, corre ¡Halo, halo! ¡Qué cosa, qué cosa! ¿Hola? ¿Hil? ¿Estás bien? ¿Allá quién? Escucha, tienes que salir de ahí ¿Qué estás hablando? No tengo tiempo para explicar ¿Por qué no estás leyendo? Pues Mario no quiere leer Porque si lo leo se va a ver raro porque está atrasado Ah, bueno, sí, 14, seguro es diferencia Entonces va a ser muy extraño que le lea ¡Ah, ya llegó a tu tío! Oye, una patada, sí, sí te enojea Te embarazan Yo creo que sí, yo creo que le embarazan Oye, oye, qué agresivo, señor ¿Qué? ¿Qué agresiva bolsa de basura? ¡Perdón por no sacarte ayer! Esto es lo que pasa cuando sacan la basura, amigos Así que por favor, que no se recomienda sacar la basura todos los días Vale, yo digo que dure un rato mi basura Cada vez día En un Nemesis, ¿eh? Así empieza Luigi's Mansion 3 Sacando la basura Corriendo por un pasillo de que no te coma el monstruo Vamos a comparar Luigi's Mansion 3 con ese monstruo Porque no, casi son dos gotas de agua, güey No encuentro la diferencia En el caso Luigi es Nemesis Ajá Tal vez King Boo es el Nemesis de Luigi ¡Ay! La espalda llegó ¡Ah! Digo, tu tío ¡No! ¡Ya va! El Gentai, el Gentai arrastra más, más poder ¡Hola, chica! ¡Ah, quiere salir conmigo! ¡Ay, no! Ya ha visto qué pasa cuando te fijas los Pentacolos ¡Sí! El Gentai, el Gentai ¡Espentacolos! ¡Ah! Va a estar creado, va a estar creado a ver cuánto retraso hay entre lo que se está grabando En lo que yo estoy viendo Y en lo que yo estoy hablando En lo que ustedes contestan Amigos Que me estén viendo este capítulo todavía con nosotros Quiero que sepan que esto es un experimento Y Y Si estamos atrasados es porque estamos muy atrasados ¡Ah, llegó el tío! ¡Oh, dios al juego! ¡No lo dé a apagar juego! ¡Mando! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, su pinche madre! ¿Creen que Nemesis se pierde? ¿Es qué? ¿Es volador de Papak? ¿Es volador de Papak? ¡No, no es volador de Papak! No, porque todos saben que tienen que medir como 60 para ser volador de Papak? ¿Es una de las reglas que nadie dice de los voladores de Papak? Ya, ya se quedó el tío al parás Sí, ya Mira, es una tienda Or-Store Or-Store Oye, ¿ya empezó el caos? ¡Gil, por acá! Pequeña traviesa ¿Dónde te harías metido? Pequeña traviesa Pero está... Nando con los últimos estamos Yo me largo ¡Ey! ¡Esperen por aquí! ¡Casa! ¡Casa! ¡No! ¡Mi perrito! Y Brad, culero, te abandonó Y yo no puedo correr, así no puedo caminar Ahí dice que puedes correr, aprieta el botón para... Pues tuviste un encuentro super ardiente con un vato de 3 metros Que le traías ganas... ¡Ay, güey! ¡Son manifestantes! Y están drogadísimos ¡Suchica la madre! ¡Estás muerto! ¡Corre, cabrón! ¡Aprieta la palanquita! ¡Ah! ¡Ah, ya te morí! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ah, qué tipo! Hay que acuérdate que si no morimos luego, luego al principio iniciando el juego no hace novenaide ¡Guau! ¡Te sacó el aguayón! ¿Qué pasó, Saltiel? ¡Ah, nada! Estaba descuidado, estaba viendo el... Estaba grabando ¡No! Y cuando volví, me chuparon todo La verdad, este compañero me recuerda a Mario, no sé por qué Siento que Mario va a ser así ¡Ay, Kiki! ¡Ay! ¡Se muere bien rápido! ¡Ah, sí! ¡Ya está muerto! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Iñota! Ese amarillito es Mario, se parece un poco físicamente Claro, y aparte... ¿Qué? ¡Julero! ¡Ah! ¡También culero! ¡Yo valería físicamente! ¡No! ¡Tú eres el culero! Aparte, sí me sacrificaría por la chiquita de una patología que nunca me va a acercar ¡Ahí está el pistolón! ¡Ahí está el pistolón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Le valió verga! ¡Con permiso señor! ¡Llevo prisa! ¿Por qué no salvaste a Brad? ¡Era tarde para él! ¿No viste? Estaba muerto ya ¿No viste? En el momento que lo prendioné ya estaba muerto ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! Esquivar, ¿no? ¡Sí! ¡Meter mi cabeza en la pared! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acaba para sobrevivir esta cena! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que trato de hacer los chistes, este... Con 14 segundos de retraso para que ustedes lo entiendan ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira! Es muy incomodo porque va a ser incomodé ¡Oigan! ¡Si vieron eso! ¡Jajaja! 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 Por eso trato de hacer los comentarios con segundos de retraso Tienes que pensar retrasadamente ¡Jajaja! ¡Hola chiquita! ¡Supongo que eso ya pasó! ¡Oh! con todo respeto a tu nemad ¡Déjame agarrarte una chichi dajaja! ¡Jajaja! ¡Déjame agarrarte una chiquita! ¡Joey, yo ni tengo! ¡Ay! ¡Diosbisto! ¡Apúnta lié eyén! ¡A Julius! ¡Ya me escape! ¡Spoilers, no sobrevivo! ¡Jajaja! ¡Spoilers! ¡Ya me mataron los dos amigas! Pues en realidad se salvó por flaca, ¿no? No lo sé. ¿Cómo te gusta nada? ¿Flaca o Gorda? Que no va a acontecer. Es que todo esto, ¿está dónde llegan a esa mesa? ¡Ay, el helicóptero! Vamos, vamos a darle, su madre. ¿A quién le vamos a dar? Y en este juego también hay como una mansión. No, es más en la ciudad, todo el juego. ¿Por qué todo le dice lo distinto? Según yo, lo único... Ya te oye. La única parte que... O sea, el juego es todo el tiempo en la ciudad, pero sí llegas a ir a la jefatura de Clisio un rato. ¿A la qué? A la jefatura un rato. ¿A la del 2? Ajá. Güey, ¿está...? ¿Qué? 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 ¿Tú todavía llegas a la parte? Cel, Cel, Cel. Cel se está noqueando ahorita. ¿Qué? Me está buscando. Y cuando se le quita la cinta de editar de la cara Ahorita van a ver Es que esto es su sex appeal Si se la quita A ver, hermanos Eres como calamardo guapo Su sexapo Su manzana sexual Y este joven no venía con cosas chistosas Como esquí ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya sé Sí, cara de culo Ah, está feo ¿Por qué tiene la nariz doblada? Ah, si tiene la nariz Ah, jejeje Oh, qué maldado Vengo a salvarte ¿Cómo su príncipe? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se iba más? Ah, porque trato de pensar 14 segundos retrasado Ah, leen mi Godzilla Bien Sorry, we're gonna have to go around Alien y Godzilla en el muro Literal Atrapados en el muro El de la langosta no lo entiendo ¿Por qué no? Si es una langosta Pero bueno, el de al lado Es referencia a Dr. Wily Y a... Ah, sí es cierto De Mega Man Qué chido Pero el de la langosta no lo entiendo Hey, capitán Hey, capitán Señorito El de la señora ¿El nombre es Dr. Wily? ¿Es Dr. Wily? Carlos Carlos Deja de preguntarle Su nombre a la señorita No te va a dar su teléfono En este operativo de rescate Táticas especiales Nos pusimos super pedos Y así que Tu nombre es algo de Salsa Valentina Encantado Salsa Te diré Salsy Soy el líder del escuadrón ¿Por qué sé? Bruce Willis Mi equipo fue enviado aquí A rescatar A... Oh, fuck ¿Qué? ¿Qué te pasó? Es que Carlos Me dio una mordida En el riñón La mayoría de los clientes civiles Se acobardan Por los muertos Perdón No muertos Casi vivos Mi escuadrón ha sufrido Muchas pérdidas Metemos a todos En la cajuela ¿Puede darle la gracia A su jefe? Sí Sí Pero Yo soy mi propio jefe Soy milenial Ya sabes Bueno Podemos evacuar A veces evacuamos Atrás del tren A veces evacuamos Abajo de la silla En realidad Evacuamos No es cuando se va a callar Este señor Wow Son tan asquerosos Vale También evacuaré Pero no es lente de usted No es lente de usted Muy bien Carlos Ahí te encargo Mi babancó ¿Dónde está Vidante? Ah, Simona Ah, yo conozco De esos puestitos Están en metro Están en biscuits Y huele bien rico De las pequeñas cosas Que nos vamos a perder De la vida Por este No manches Me encanta el olor De puesto de biscuit Del metro Como mantequilla ¿No? Así como señor Y mantequilla Es mi otra vez Sí ¿Y Tomas? ¿Ya? ¿Ya? L más R1 Paso rápido Bésame Ya te moriste ¿No? En teoría No, aún así De hecho Sí, ya tienes El virus Ya, te has morido En teoría Más bien Tienes ¡Joder! ¡Diablo! ¡Juega bien! ¡Bésame! Deja de besar A todos los zombies Aquí adentro Está encerrado Megaman ¡Bésame! ¡Bésame! ¿Qué se caminó? Allá adentro Está encerrado Megaman ¿Vas a entrar A Chucky Cheese? Tal vez A ratito ¡Oh, mira! Megaman Megaman feo ¡Ah! ¡Megaman feo! ¿Ves la torre? Pues ahí No tienes que ir Y ahí Tienes que evacuar Ah, te refieres Ahí atrás del juego Pero No, Diana Tú tienes que ir Allá, chiquita Tú tienes que moverla Negra ¡Muévela! 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 ¡Manténdolo prendido! ¿El adecuado? ¿No sienten Como que fue Demasiado pronto? ¿Qué cosa? El El 3 Del 2 Del remake Tal vez Sí Salió Pues un año después ¿No? Demasiado rápido Sí Y el 2 Se lo estuvieron Tiseando años Ajá O sea Dicen que el 3 Ya llevaban Ya llevaban tiempo Este Trabajándolo Ajá Pero Aún así Siento que fue muy rápido Y aquí ya A ver ¿Ya están viendo Lo que estoy viendo yo? ¡Muévela! ¡Muévela! Si por eso Te refieres A una caja fuerte En Fretelisi Ok bien Vamos a abrirla Con el código Que es Y ya está En el futuro Si lo logro amigos Spoilers Spoilers Listo Ahí está Spoilers ¿Qué te dieron? Ay Una mira Una mira Ah pero no sabes Cómo Cómo Si sirve La chingadera ¿Cómo mira La mira? Pues sí Porque ya vi Que no le puedes Apuntar Pues sí Por eso Ahora ya puedo Yo ya me hice Muy bueno En el juego Cómo me mira La mira Después de acabar Tantas veces El 2 ¿Sí? ¿Te volviste bueno? Sí ¿De qué te sirve Estar vivo Si estás tan pedo? Ven tonto Mira yo sí Le hubiera dado Es que aquí No se mueren Tan fácil En el 2 Tampoco ¿De dónde sacas Que se mueren? El 2 Es fácil El 2 Es nenas lloronas No lo has acabado Cabrón Así como tú Solamente lo acaban Las nenas lloronas No lo has acabado Pues no quiero ser Una nena llorona ¿Sabes que es despectivo Lo que estás diciendo? No No puedes usar La palabra Nena Para Referirte a Mira y aquí Donde consiguen La clave Ah bueno Unos segundos Un poco Unos segundos Después Aquí es donde Consiguen la clave Para abrir La primera Caja fuerte Aquí está 937 ¿Y cómo vergas? ¿Cómo carajos? Te espero Que uno sepa eso Ah porque En la libretita Que escuché Este rato ¿Tú no me dejas de leer? Exacto Decía que algo De Applecure Y esto se llama Ah chingada Son demasiado Se llama así Gran nombre Le voló la cabeza ¿Por qué esas ganas De dispararle en los huevos A los sonris? Es que tengo La mala costumbre De ese En vivo Dispararle en los huevos A los sonris Hay papachitos Hay papachitos Hay papachitos Hay papachitos Hay un señor De las donas De hecho Es un señor ¿Ya no es papachito? Ándale Y él tiene Los papachitos ¿Sí son papachitos O son señores De las donas? Pues me gusta pensar Que son papachitos Disfrazados De señores De las donas Hasta que A mí no se me hizo Tan corto Cuando yo lo jugué Así Es que tú estás acostumbrada A la larga Pues por eso Ya Este bendejo Bueno Nos vamos a ver Siguiente episodio Tal vez Tal vez La pasemos Y hagamos esto Infinitamente Durante mucho tiempo Mucho Mucho tiempo Hasta que el COVID El COVID Y todos tus amigos Y así David Descute Bye